...de cabeza a Mirosain, e insiste la Argentina, va el Pocho, va la Messi, 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 se perfila, le pega, punta, dispara, Messi... ¡Gol! 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 ¡Argentina! En el momento más difícil de esta Copa del Mundo, en el momento más complicado, quizá en uno de los peores partidos de Lionel, apareció el mejor jugador del mundo, para mostrar la chapa, para sacar credenciales, para creer que se puede ser campeón del mundo. La Argentina gana en la agonía de un partido realmente, créame, complicadísimo, el mejor, Lionel Messi, para que flote tu garganta, para que flote, para que floten nuestros corazones. La Argentina gana, la Argentina 1, un poema al fútbol, Lionel Messi, el autor del gol y dan 0 a los 90.